hola hola cómo están deseando que todos se encuentren muy muy bien hoy les traemos una receta deliciosa muy sencilla como están acostumbrados ustedes a ver y es que vamos a estar haciendo una ensalada de papa con atún aquí les dejo los ingredientes vamos a necesitar papa atún sal cebolla mayonesa aceituna salsa de tomate aceite de oliva y huevos manos a las ollas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.